Namaste, espero que te encuentres estupendo el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes esta bella ciencia del yoga. Hoy vamos a hacer una práctica para la extensión y flexión de nuestra cadera, normalmente se nos vuelve muy rígida debido a nuestro día a día tan sedentarios, también se nos vuelve rígida cuando reprimimos muchas de nuestras emociones, la idea es hoy soltar toda esta zona, hazlo a tu nivel, inicialmente esta práctica puede ser un poco retadora y se siente el estiramiento entre delicioso y retador y fuerte, entonces dando lo mejor de ti sin sobre esforzarte. Para comenzar vamos a cruzar las piernas cómodamente, alarga la columna, hombros hacia atrás y hacia abajo, alejados de las orejas, conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar, relaja el rostro y cierra suavemente los ojos. Eres consciente del momento presente aquí y ahora, conectándote con tu propia respiración, tanto la inhalación como la exhalación por la nariz. Conectándote con el deseo profundo de tu corazón, aquello que quieres mejorar, aquello que te hace inmensamente feliz. O ese deseo de soltar emociones reprimidas. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra Om Minala. Descarga las manos sobre las piernas, abre suavemente los ojos y nos ubicamos en seis apoyos. Dedos de las manos bien abiertos, índices apuntando hacia el frente, inhalando, abre pecho, mirada al frente, hombros hacia atrás y exhala, arriba la columna, mete la cola y mira ombligo. Inhalas, arquea, exhala, flexiona, inhala, arquea, exhala, flexiona, inhala, pierna derecha atrás y arriba, si te da la capacidad, brazo izquierdo adelante, inhala, exhala, rodilla hacia codo, codo hacia rodilla. Inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, inhala, extiende y desciende palma, desciende rodilla. Vamos por el otro lado, pierna izquierda atrás o al piso o arriba, brazo derecho adelante, inhala profundo, exhala junta, rodilla, codo, inhala, extiende, exhala, flexiona, inhala, extiende, exhala, flexiona, perfecto, inhala, extiende, desciende palma, desciende rodilla, apoyamos los deditos de los pies atrás arriba la cadera, flexiona una rodilla, luego la otra de a poquito estirando la parte posterior de nuestros muslos, enraizando bien palmas sobre la tierra, muy bien, inhalando pierna derecha adelante, mirada al frente, exhala izquierdo adelante, inhala luego abrazos, alarga arquea, exhala palmas al centro del pecho. En esta posición inicial tenemos dedos gordos de los pies juntos y talones un poquitico hacia los lados, inhalando eleva brazos, alarga la columna, exhalando bajas, uttanasana, inhalando pierna derecha atrás, un paso largo, mirada al frente, adelante, línea vertical de rodilla y talón. Exhala, exhalando, pie izquierdo atrás, sabla alta, pelvis como si quisiera ir hacia el ombligo, hombros arriba de muñeca. Inhala, rodillas al piso, exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso, retienes sin aire. Inhala, deja los dedos de los pies apoyados, perro que mira arriba, hombros atrás y abajo, exhala perro que mira abajo. Perfecto, inhalando, pierna derecha adelante, un paso largo, si es necesario le ayudas con tu mano derecha a llevarlo adelante. Exhala, izquierdo adelante. Inhala, eleva brazos, alarga, arquea, exhala, palmas al centro del pecho. Inhalando, eleva brazos por el frente, exhalando bajas, uttanasana. Inhalando, pie izquierdo atrás, un paso largo, mirada al frente. Exhalando, pierna derecha atrás, sabla alta. Inhala, rodillas al piso, exhala, pecho y mentón al piso, retienes sin aire. Inhala, perro que mira arriba, hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Alarga bastante tu columna, inhalando, pie izquierdo adelante. Exhala, derecho adelante. Inhala, eleva brazos, alarga, arquea. Inhala, exhala, palmas al centro del pecho. Inhala, eleva brazos por el frente. Exhalando, bajas, uttanasana. Inhala, pierna derecha atrás, un paso largo. Y nos quedamos allí, el talón de atrás empuja hacia atrás extendiendo rodilla. Y rodilla de adelante en línea vertical con el talón. Tres, respira profundo. Tres, respira profundo. Tres, respira profundo. Dos, uno. Apoya rodilla derecha al piso, empeine derecho al piso. Inhalando, haz todo lo que puedas para extender rodilla al aire manteniendo la rodilla de atrás. Manteniendo empeine en el piso. Inhala, exhala rodilla al piso. Inhala, exhala, exhala, flexiona. Una vez más, inhala, exhala y te quedas. Rodilla de atrás al aire. Cinco. Acompaña la postura de una linda sonrisa en tu rostro. Cuatro. Tres. La idea es disfrutar de la práctica. Es para tu propio bienestar. Dos. Uno. Descargamos rodilla al piso. Apoyamos deditos atrás. Pierna izquierda atrás. Inhala, rodillas al piso. Exhala pecho y mentón. Retiene sin aire. Inhala, perro que mira arriba, hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Pierna derecha adelante. Sostenemos, salón de atrás, empuja hacia atrás. Rodilla de adelante en línea con talón. Y te quedas tres. Dos. Uno. Uno. Perfecto. Inhala, exhala, rodilla izquierda al piso. Empeine. Inhalando, extiende rodilla atrás al aire tanto como puedas. Exhala, desciende. Uno. Dos. Y te quedas al aire. Cinco. Cuatro. Y te quedas al aire. Tres. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, desciende. Pierna derecha atrás. Inhala, rodillas al piso. Exhala, pecho y mentón. Retiene sin aire. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Inhalando, pierna derecha adelante. Mirada al frente. Exhala, izquierda adelante. Inhala, leo a brazos. Exhala, palmas al centro del pecho. Muy bien. Inhalando, pierna o rodilla derecha arriba. Inhala, exhala cuidadosamente. Llevamos la pierna atrás. Si es necesario, flexiona rodilla izquierda. Lo hacemos para llevar las manos al piso. Y pierna derecha atrás arriba. De nuevo, miramos al frente. Si es necesario, flexionamos ambas rodillas. Equilibrio. Arriba tronco y rodilla derecha arriba. Exhalando, de nuevo, pierna atrás. Bajas. Una vez más. Concentración. Equilibrio. Y te quedas arriba. Cinco. Mira un punto fijo al frente. Cuatro. Tres. Bien arriba, rodilla. Dos. Uno. Pierna derecha atrás. Bajas. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelve la mirada al frente. Regresa. Y extiende la pierna derecha. Para no quedar chuecos, vamos por el otro lado. Planta derecha firme en el piso. Rodilla izquierda arriba. Inhala, exhala, pierna izquierda atrás. Bajas el tronco. Si es necesario tener rodilla derecha flexionada, lo haces. De nuevo, flexionamos ambas rodillas. Volvemos al centro arriba. Inhala. Exhala, pierna izquierda atrás. Tronco abajo. Una vez más. Flexiona rodillas. Arriba, rodilla izquierda. Palmas juntas. Cinco. Rodilla izquierda bien arriba. Cuatro. Mantén la respiración profunda. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Pierna atrás. Y te queda cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Flexiona de nuevo ambas rodillas. Arriba a la izquierda. Y extiende. Inhalando, eleva brazos por el frente. Exhalando, bajas. Uttanasana. Inhala, pierna derecha atrás. Un paso largo. Apoya rodilla derecha y empeine. Adelante. Permanece. Pantorrilla vertical. Si te talla mucho la rodilla, simplemente doblas un poco la colchoneta y apoya rodilla con colchoneta un poco más acolchonada. Manos en la cintura. Codos se quieren unir atrás. Muslo derecho quiere ir al piso. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Muslo derecho se acerca más al piso. Dos. Uno. Perfecto. Las manos al piso. Inhala. Lleva la cadera atrás. Extiende rodilla izquierda, dedos hacia arriba. Saca glúteos atrás. Y exhalando, bajas hacia la pierna izquierda tanto como puedas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala, mira al frente. Apoya planta. Y ahora, no te apegues a un resultado como lo ves en las redes sociales. Dando lo mejor de ti. Abre pierna derecha lo más atrás que puedas. Y pierna izquierda lo más adelante que puedas. Y te queda cinco. Dando lo mejor de ti. Ahí está la perfección de la postura. Cuatro. Y si puedes, arriba palmas juntas. Tres. Dos. Dos. Uno. Perfecto. De nuevo las manos empujas al piso. Te devuelves. Pierna izquierda atrás. Y ahora, pierna derecha adelante. Rodilla izquierda al piso empeine. Palmas a la cintura. Muslo izquierdo quiere ir al piso. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Manos al piso. Inhalando. Extiende rodilla derecha. Dedos hacia arriba. Saca cadera atrás. Exhalando baja hacia tu pierna derecha. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. De nuevo apoya planta derecha. Pierna izquierda lo más atrás que puedas. Pierna derecha lo más adelante que puedas. Dando lo mejor de ti. Y te queda cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Perfecto. Apoya palmas. Apoya planta. Pierna derecha atrás. Rodillas al ancho de la colchoneta. Glúteos a talones. Y frente en el suelo. Respira profundo. Exhalaciones más largas que las inhalaciones. Regresa arriba a vértebra por vértebra. Glúteos sobre los talones. Palmas juntas en el centro del pecho. Te conectas con tu respiración. Y finalizamos cantando Om Shanty Om. Llevando paz y calma tu corazón. Inhala. Om Shanty Om. Om Shanty Om. Om Shanty Om. Om Shanty Om.